Y yo ando riqui, tiqui, tiqui, gustosa, 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 riqui, tiqui, tiqui, gustosa, 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 dale, dale Bueno mis queridos urbanos, aquí estamos una nueva vez con otra video reacciones En esta ocasión el Fecho RD que está trabajando mucho en estos días, lo vemos soltando muchos temas, siempre activo Yo creo que yo he reaccionado en este mes como a cuatro canciones de Fecho, si yo no me equivoco O sea que el chamaquito está trabajando mucho con su compañía 829 Music Y nada, ahora viene con su nuevo tema que se llama Ponte los 14 O sea ya tú una manera que ya tú puedes saber, esto le va de una vez a gustar a los tigres, pero a los tigres le gusta esto Y bueno señores, sin mucho preámbulo ni bla bla bla, ya basta de introducción, vamos a esto Te estoy llamando y no responde, vamos a dar una vuelta, ponte los 14 y vámonos pa'l conde Ponte los 14, vamos a dar una vuelta y vámonos pa'l conde, ya tú sabes, pero una hembra loco Yo no sé si tú tienes otro hombre, pero si te lo mando en una funda en pedacitos no te asombre Ay, el de que el más rabioso, el de que, oye, si te lo mando en una funda en pedacitos no te asombre Pues tú, ¿quién tú eres? El más, eh, que Jack el de Tripadol Ay, haciendo bulto con la cadena y de todo, digo, él la compró con su esfuerzo, él puede hacer su bulto, ¿por qué? ¿y entonces? Ey, o sea, oye, el tipo con el que tú andes es un B3, ya tú puedes saber, un B3 Loco, pero es una carne de peluche, es una, es un peluchito la tipa, pero una cosa Ey, espérate, tranqui, mira eso, fiera, pero mira eso, fiera, pero normal, una carne bien Ay, no, pero el chamaquito está bien, porque lo estamos viendo que esta ciudad ha soltado un par de rapicantes Fuera la cabina de J.Scoff, rompió también, pero también ha tirado un par de temas comerciales Y no se ha quedado solamente en el dembow, ha hecho racho, dembow, ha hecho dancehall O sea, le está metiendo a todo, eh A ti yo te amo, por eso tú estás en mi pecho, yo quiero una familia contigo debajo de un techo Ah, por el tipo, usted ha interregado de verdad, oye, yo creo que es una familia, un hogar contigo Digo, con esa carne cualquiera, loco, ¿de dónde que sea a ti, pa? Te estoy llamando y no responde, vamos a dar una vuelta, ponte a los 14 y vámonos para el conde Ey, pero está como quemadito, fecho, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que ese video que él hizo ahí en el bote, en la playa Ese sol lo quemó, pero heavy, fue Yo no sé si tú tienes otro hombre, pero si te lo mando en una funda, en pedacito, no te asombre Mira, Dios mío, pero qué pa' atrás Qué pa' atrás, mi loco No, 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 tú no tienes hasta miedo de meterse al barrio con un peluche así Porque cuando esos tigres vean esa carne se van a volver locos, de una vez, ya tú sabes Bueno, loco No, pero mira, el video está bien hecho, bien realizado Buenos efectos de transición, la colorización está bien Los cambios, las escenas, los ángulos, los tiros de cámara, bien Ay, el perro de mi perrona Mira, el video con un background que fue hecho pa'l video Mucho 14, mucho 14, una vaina bien, eso no fue hecho de que a lo loco Se me cae la baba cuando veo a mi persona Regreso a mi infancia dando vuelta a mi aroma Ay, el tipo te ha entregado, de su rubia, no es de que que di, que disco torre, que te ha entregado Ven en para si le paso por el lao, agarrao de mano con mis perritas chau chau Niño, pero cualquiera, sí, así cualquiera, bárbaro, no digo yo Ellos te enamoran hablando mal del troteao, pero no le paro ese culo, yo lo tengo criao Ay, y mucho que tiene ella, perro mucho, no, de que que di, que no, la verdadera grasa Ay, la tipa, pero denle cámara a la tipa, por favor Ah, la tipa le resuelve, o sea, yo te resuelvo y tú me resuelve porque lo que va bien Te estoy llamando y no responde, vamos a dar una vuelta, ponte los 14 y vámonos pa'l gonde Está duro el tema, está duro, y me gusta el flow, y sabes, el cuero está chévere también Yo no sé si tú tienes otro hombre, pero si te lo mando en una funda, en pedacitos no te asombres Ah, pero es que a la mala, eh, desacatao La mía, si algún día te falte, te lo voy a decir en público, estoy oficiao de usted Ey, no, pero me gustó el tema, me gustó, pero duro Ey, míramene la pinta también al fecho, no es bulto Bueno mi gente, esta ha sido la video reacción de Ponte los 14, el video oficial de Fecho RD Qué duro está el tema, loco, nos vemos y se me cuidan